El Congreso Internacional de Glaciares Tomar Decisiones con Mayor Sabiduría Muy bien, estamos con Cristian Milo Estanojevich, director nacional de CARE Y estamos también con Cristian Ugel, de la Universidad de Zúrich Entonces con ellos vamos a hablar también de lo que ha sido este Congreso Y vamos a empezar con el director nacional de CARE Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo Es un placer y es un honor ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es su lectura de lo que ha sido este Congreso Internacional de Glaciares? Bueno, gracias por invitarme a esta entrevista En verdad estamos muy contentos por los resultados del foro Especialmente porque CARE llegó al Perú hace 43 años En 1970 después del terremoto de Huaraz Entramos al país para responder a la emergencia Y acá estamos 43 años después Viendo los riesgos que existen a raíz del cambio climático Y espero yo que oportunamente podamos abordar esas amenazas Para así poder adaptarnos y no sufrir las consecuencias Entonces por ese lado yo creo que una de las principales conclusiones Es saber que el cambio climático tiene un efecto muy diverso en la población Primero yo creo que se ve claramente el riesgo Nos hemos concentrado en el derretimiento de los glaciares Eso quedó muy claramente establecido por toda la evidencia científica Acá no hay duda Los escépticos que dicen que no hay calentamiento global Creo que después de asistir a este foro No van a poder decir lo contrario Es una verdad irrefutable Irrefutable Y el calentamiento global está haciendo que los glaciares Estén derritiendo más rápidamente En los últimos 20, 30 años Esa evidencia es clara Segundo que el riesgo que existe en términos de desastres Entonces esas lagunas se están llenando más rápidamente Y si no se maneja bien eso Pueden haber consecuencias muy graves También hemos visto muy claramente Que va a haber mucha más presión en lo que es el recurso hídrico Ya es complicado en la sierra y en la costa del país Con el derretimiento de los glaciares Va a ser más complicado aún Y tercero que también cambian los ecosistemas Entonces los cultivos que antes crecían en ciertas alturas Ya no dan Entonces tenemos que ver cómo trabajamos con las poblaciones Para que puedan adaptarse a la nueva realidad Y otra cosa que quedó muy clara también Es que cualquier acción que se tiene que tomar en términos de medidas de adaptación Tiene que tener a la familia al centro Al final de cuentas tenemos que ver Que la familia pueda continuar Cómo poder mantener su estado de vida Cómo ganarse la vida Cómo poder generar alternativas de generación de ingresos Si es que los cultivos que tenían antes no funcionan Y también cómo saber manejar mejor el recurso hídrico Si eso nos parece importante Entonces coincidimos en que el resultado final de este congreso Es que conocemos más el problema Y al conocer más tenemos mayor oportunidad de enfrentarlo con éxito Es cierto Esa sería tal vez Si conocemos más Y yo creo que más personas conocen la problemática Y lo que esperamos es de que el cambio climático Sea visto como una prioridad nacional Que se diga acá hay una situación de riesgo Que tenemos que tomar medidas de adaptación Y si no actuamos ahora Vamos a tener que ver con las consecuencias más tarde Y esperamos que ese nivel de urgencia sea Vista y adoptada por los gobiernos Para que puedan tomar las medidas adecuadas Esa es la parte más complicada Por supuesto, siempre Muy bien Estamos con Cristian Ugel también Él es investigador científico de la Universidad de Zürich Y desde tu perspectiva ¿Qué lecciones crees que hemos tomado o aprendido en este congreso? Es cierto que por parte de los científicos también estamos muy contentos Yo creo que puede hablar por mis colegas de acá de Perú Pero también de los 19 países que han sido investigadores Y creo que el evento era bastante único en su forma realmente Porque no solamente era un ámbito científico Sino realmente de la articulación entre ciencia y el público La sociedad, las instituciones públicas Entonces, todos mis colegas dicen que están de acuerdo Que era una oportunidad única Que debemos ya repetir en otras ocasiones Eso ya es claro Yo creo que lo que hemos visto Que estas formas de articulación Entre ciencia y sociedad deben ser mucho más fuertes Y la otra cosa que es muy importante Que ha salido muy claramente Es que ahora hablando del Perú Que debemos fortalecer pero fuertemente la investigación Sobre todo en las universidades de las regiones Como aquí Ancash En otros como Cusco también que tiene muchos claciares Hay muy poca investigación Entonces, que bueno que hoy ya tuvimos reuniones de coordinación Y salió bastante claro Que fundamentalmente es un tema de formación también Entonces, con mis colegas del nivel internacional Aquí hablando con las universidades Gente, científicos, profesionales de las universidades Quedamos en que debemos formar redes de universidades Tanto, o sea, enlaces entre universidades peruanas Con el nivel internacional Tanto en formación, por ejemplo, postgrados Pueden ser parcialmente virtuales Y también generalmente investigación juntos Sí, y yo retomo lo que tú dices Cristian en el sentido de que una de las debilidades Que tenemos en el país Especialmente eso, la falta O la poca investigación que hacemos Y el poco interés también de nuestras universidades Yo no sé si estoy siendo muy duro con ellos Pero eso es lo que nosotros podemos ver desde afuera Tenemos universidades que están sumidas en crisis institucionales Discusiones Y pugnas por cuotas de poder en su interior Cuando habiendo recursos hoy día como en nuestra universidad Se le está dando poco espacio a la investigación Y no creo que sea por falta de interés de los jóvenes Y una prueba es de que Ha habido muchísima concurrencia de jóvenes universitarios En este congreso Entonces, pero esa es tarea nuestra Es tarea de los peruanos Pero tomamos lo tuyo no solamente como una recomendación Sino como una llamada de atención Y que tienen que hacer recapacitar a nuestras autoridades Sobre todo universitarias Yo quería preguntarte lo siguiente Ayer conversando con el profesor Carlos Samad Él decía, por ejemplo Que los responsables directos de este cambio climático Serán los países industrializados Preocupados por el crecimiento de su producto bruto interno Eran los grandes emisores del CO2 Lo que sin embargo, paradójicamente Las consecuencias de este manejo medioambiental No se dan tanto allí Sino, por ejemplo, aquí en Latinoamérica En los países andinos, fundamentalmente Donde la incidencia es mucho mayor Que en los propios países que generan la contaminación Entonces, si la cometa Digamos, los mayores generadores están en los países industrializados Y sabemos que es la emisión del CO2 Y sabemos también que es por el uso De energía fósil, básicamente Entonces, ¿qué se está haciendo al otro lado del mundo? En esa parte del mundo, mejor dicho Para reducir esos niveles ¿Y qué compromisos están asumiendo ellos Con respecto a quienes estamos siendo más afectados? Sí, bueno, ese es un tema Bastante complicado Pero bueno, entramos un poco Es cierto que históricamente las emisiones Lo que ya tenemos en la atmósfera Lo que está causando el calentamiento Es sobre todo por los países industrializados Y los efectos Eso también es cierto Son, o digamos Porque las vulnerabilidades son más grandes Aquí en países como la región andina Entonces, los impactos y riesgos son más fuertes Entonces, sí Yo creo que hay la voluntad Por ejemplo, en todas esas cooperaciones Por ejemplo, con la cooperación suiza Que estamos ahí trabajando con CARE O también en otras zonas como Elvetas Hay este compromiso Al nivel de reducción de gases De invernadero Desafortunadamente es un caso muy complicado Porque el tema es muy transversal No es algo que se puede manejar Solamente en la industria tal Sino es totalmente transversal Claro, y en la cultura En los usos también De la gente Están adeptos al uso De los vehículos automotores A lo que realmente tenemos que llegar Es un cambio de actitud Y eso lamentablemente Quizás es lo más difícil A lograr Pero aquí no hay otra forma Porque lo que ahora no hacemos Nuestros niños o nietos Van a sufrir más Entonces Hay en las Estas conferencias internacionales Del clima Los COPs Que inclusive el próximo año Va a ser en Lima Esas son las ocasiones Donde se puede Poner las pistas Para realmente reducir Los gases Y es tarea de todos O sea, lo que a mí me parece Es verdad Que hay una cierta responsabilidad De los países industrializados Pero tampoco Tampoco es que Perú O países como Perú No es que ellos No deberían también Contribuir a la reducción de gases Porque Perú también Tiene un crecimiento Bastante importante Al nivel de la economía Entonces va a ser muy importante Que Perú no haga Los errores Que se han hecho en el pasado Sí, y ahí hablamos Precisamente también En la necesidad De cambiar algunos usos Algunas costumbres Y un indicador De que la cosa no va muy bien Es que los índices De crecimiento A la venta De vehículos nuevos Va creciendo en el país Cada vez más gente Tiene vehículo propio Entonces cada vez más gente Deja de usar Los servicios Del transporte masivo Entonces eso también Tiene sus complicaciones Entonces Como ustedes dicen El problema Es mucho más complejo De lo que creemos Y necesita una acción Muy articulada Entre todos los actores Muy bien Vamos a hacer una buenísima pausa Luego continuamos conversando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!